¿Cómo se ha ayudado a mi familia? He tenido muchos cambios en mi vida gracias a esta oportunidad porque he ayudado a mi familia y me ha ayudado a superarme. Mis sueños son poder regresar en el tiempo que es debido y poder seguir estudiando para especializarme más en mi área. Mi mayor inspiración para seguir adelante es mi familia y siempre Dios en mi vida. Mi mensaje para todos los jóvenes es que nunca se rindan y que nunca pierdan la oportunidad de intentar.